Mario Miranda, desde las calles de la Ciudad de México, mi estimado Marius, ¿qué tenemos como de víctimas después de estos sismos de hoy? Carlos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Efectivamente nos encontramos en la Colonia Miscuac, esto en la Alcaldía Benito Juárez. Y en las imágenes del Heraldo Televisión, tenemos este inmueble ubicado en el número 959 de la Avenida Revolución. Y como podrás apreciar estas imágenes, pues resultó con bastantes daños debido a los micro sismos ocurridos el martes pasado y a los dos micro sismos que ocurrieron esta tarde de este jueves. Pues los vidrios totalmente se rompieron, también parte de las paredes se cayeron, se desmoronaron las paredes, hubo desprendimiento de parte de muros y pudimos entrar hace unos momentos al interior y el interior está totalmente dañado. Hay muchas grietas en este inmueble. También te comento que hace unos momentos llegó Protección Civil a este lugar, acordonó ya la zona porque todavía estaba abierta esta cortina, pero ya totalmente ya acordonó porque también es un riesgo para todas las personas que pasan por aquí caminando. Es una avenida, una zona muy transitada aquí en la zona de Miscuac y las personas pasaban y hay riesgo de que se caigan algunos trozos de aquí de cemento de esta construcción. También te quiero informar que esta estética que tenemos en las imágenes del Heraldo Televisión, pues esas personas no desean salirse, sigue funcionando y ese es un riesgo. Ya Protección Civil habló con ellos, pero no quieren salir. Ya lo que es el inmueble, ya la mayoría de las personas que lo habitaban ya se salieron, incluso desde el martes se salieron. Inmediatamente llegamos a este punto cuando ocurrieron los micro sismos y empezaron a agarrar sus cosas y se salieron. Literalmente ellos no esperaron a que Protección Civil les indicara, ellos tomaron la decisión de salirse, pero también nos están comentando que hasta el momento no tienen un dictamen de Protección Civil, de qué es lo que va a suceder con este inmueble. Vamos a platicar con la dueña del inmueble. Hola, estamos unidos para el Heraldo. ¿Cuál es tu nombre? Y platicanos la situación. Ariadna Sanders, soy la dueña de aquí de Avenida Revolución 959. Acaban de venir ya por fin Protección Civil de Ciudad de México, ayudarnos a darnos una orientación mínimo para decirnos que ya el inmueble está completamente... No se puede ya, ya no puede haber nadie, está en alto riesgo de colapso. ¿Tú estabas aquí hace rato cuando ocurrió? Yo estaba aquí, hace rato yo estaba aquí en el otro micro sismo que hubo, me tocó adentro, se empezaron a caer paredes, ladrillos, la escalera se fracturó, me tocó a mí un golpe en la cabeza, fue horrible, espantoso, espantoso, espantoso. Yo no entiendo cómo la gente puede seguir ahí adentro. Muchas gracias. Carlos, pues ahí las palabras de Ariadna, que es la dueña de este inmueble, y está esperando a la que dé la solución de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, para ver qué determina si este inmueble se va a demoler o se va a reconstruir, que es la situación que en este punto te comento que este inmueble es esta grieta que comentamos que se hizo desde Avenida Revolución, cruza todo lo que es la calle Los Echave, cruza Periférico y llega hasta la alcaldía Álvaro Obregón, esta grieta que ocasionó los varios daños en inmuebles, lo que han comentado las autoridades, que son 24 inmuebles los que resultaron afectados, y 8 de ellos ya fueron desalojados, Carlos. Madre del creador. Pero yo no pensaría que igual el tema de los microcismos no estaría tan grave en el asunto de los daños, pero al parecer sí, ¿no? Este me llamaba Mario. Entonces, lo que habíamos reportado más atrás en la semana, ¿no? O sea, ya con este parece que se agravó la cosa. El que reportamos el martes está aquí a la vuelta, está aquí a una cuadra, es un edificio naranja, también tiene bastantes daños, y este es otro, aquí está dos calles en Avenida Revolución. Pero lo que es en esta zona, lo que es la calle Los Echave, son aproximadamente tres calles donde varios edificios resultaron con daños, e incluso pasamos a un edificio y nos comentó personal de protección civil que las personas que lo habitan ahí no quisieron que fuera revisado, y tenía una grieta muy fuerte en su estructura, y ellos no quisieron una revisión. Ah, no, pues muy bien. Gracias, Mario. Seguimos pendientes. Buenas noches. Gracias, Mario Miranda, desde las calles de la Ciudad de México.